Y en la antesala por la gran fiesta con motivo de los 202 años de independencia patria se llevó a cabo en el corazón del centro histórico frente a la plaza de la constitución el acto solemne de la izada de la bandera nacional. El incomparable color del cielo guatemalteco fue marco esplendoroso para elevar el pabellón nacional en medio de un ambiente solemne y lleno de respeto. Con los honores de rigor, el más destacado grupo de caballeros cadetes de la centenaria Escuela Politécnica procedió a izar nuestra bandera. 21 salvas de artillería y honores brindados por decenas de bandas escolares de prestigiosos centros educativos de nuestro país acompañaron este momento histórico. El emblemático Palacio Nacional mostró sus más esplendorosos brillos al ser iluminado con los colores de nuestra nación. Fuegos artificiales y el canto del himno nacional a una sola voz coronaron este incomparable momento en el que se exalta nuestra nacionalidad. Todo está listo para el tradicional desfile cívico escolar del 15 de septiembre que iniciará a las 7 de la mañana y finalmente al atardecer del día de nuestra independencia será la arriada del pabellón nacional con la misma solemnidad mostrada este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!